Demuestran cómo proceder ante situaciones provocadas por los incendios. Alistar las condiciones y recursos necesarios para el enfrentamiento exitoso de eventos de este tipo persigue el ejercicio. De estos ejercicios que se están viendo de aquí, agregamos uno más que es el con manguera, la extensión con manguera, o sea que podemos comprobar y también sacamos las mejores veridades de nosotros. Una concurrencia bastante amplia por las distintas áreas y bueno, se logró precisamente esa compenetración de lo que tiene que hacer la brigada contra incendios en caso de que haya un incendio, cómo tiene que actuar, se formó parte de su ejercicio. Y también logramos una relación con el cuerpo, con el comando bombero, hemos dicho que tenemos la propia refinería por los riesgos de incendio que tiene. Tenemos un plan de capacitación con respecto a incendios, ahí se hacen ejercicios teóricos, o sea se dan clases, se dan conferencias, se hacen ejercicios prácticos donde participa el cuerpo de bomberos. Primero actúa la brigada contra incendios de nosotros que tenemos 11, con 10 integrantes cada una, para después entrar el cuerpo de bomberos para que en un futuro cuando suceda algo que no queremos, pero bueno, estar preparado con el conjunto con los bomberos del cuerpo de bomberos de aquí de Cuba. Entidades como Cimex, la empresa eléctrica, Etexa, la termoeléctrica y refinería, demostraron con la aplicación de las técnicas extinción con manta, arena y extintores, sus conocimientos y habilidades para el control de siniestros. Con la evaluación de los jefes de brigada, el ejercicio también fue un espacio para reflejar la presencia de la mujer en situaciones extremas. Hemos participado en varias ocasiones en ejercicios como este, nunca hemos logrado el primer lugar, pero sí hemos tenido el segundo, el tercero, y es bastante unánime ver, porque participamos en empresas diferentes, nos encontramos aquí, tenemos debate, y nos sentimos después más activos para cualquier situación que nos encontremos. Con el lema Siempre Inevitables, el ejercicio que no se realizaba desde el 2019, llega con su frecuencia anual y en su edición 57, donde quedó evidenciado la preparación teórico-práctica de empresas ante la ocurrencia de incendios. Yusniel González Hernández, Notizor.